Es especial, aunque mañana sepa que te vas, se llama, aunque sepa que te vas, es la más triste, el disco de las más tristes. Pues vámonos con esto, ellos son profesión alterna en los estudios aquí en Rap por México. Y que me cueste más trabajo reír, esta noche no voy a mentir, esta noche voy a huir. Y esta historia no tiene solución, ni tomándome un té de infusión, anemes de ese corazón, me hace perder la razón. Y esta noche, quédate, puedo desaparecer. Y esta noche, abrázame, ya no me aje lo caer. Esta noche no te puedo perder, porque mi cuerpo ya no puede caer. Esta noche, abrázame, ya no me quiero caer. Abrázame, dime que soy especial, aunque yo sé, aunque yo sé que te vas, aunque sepa que te vas. Y esta noche, abrázame, ya no me quiero caer. Y esta noche, abrázame, ya no me quiero caer. Y esta noche, abrázame, ya no me quiero caer. Y esta noche, abrázame, ya no me quiero caer. Y esta noche, abrázame, ya no me quiero caer. ¡Gracias!